MELIFLO 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 Un sonido excesivamente dulce, suave o delicado. Inefable Algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. ÉPOCA Un pariado de tiempo determinado en la historia o en la vida de una persona. ZONAMBRE Una persona que camina dormida. SERENDIPIA Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando una cosa distinta. INVERENCIA Estado mental involuntario propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra. IRIDICENCIA Fenómeno óptico donde el tono de la luz varía, creando pequeños arcoídes. REVUEL Cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminados por los rayos del sol. ETHEREO Extremadamente delicado y ligero. Algo fuera de este mundo. ETHEREO EPIFANÍA Un momento de sorpresiva revelación. LUMINICENCIA Propiedad que posee un cuerpo de emitir una luz débil, pero visible en la oscuridad. SOLEDAD SOLEDAD Un estado de aislamiento, reclusión, ratos perfecto. AURORA Luz tenue y en tonos rosados, que aparece justo antes de la salida del sol. OLVIDO La acción, voluntaria o no, de dejar de recordar. EFÍMERO Aquello que dura por un periodo muy corto de tiempo. INCANDESCENCIA Luz producida por altas temperaturas. ELOCUENCIA El arte de hablar de modo eficaz, para delitar o conmover. EFERVESCENCIA Burbujas en cualquier tipo de líquido. Inmarcesible, que no puede marchitarse. DESENLACE La resolución de una historia. DE ENDE La resolución de una historia.